¡Ey! 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 ¡Me voy! ¡Me regreso! ¡Quítela! ¡Deténgela, por favor! ¡Quítela! ¡Quítela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Ahora sí! ¡Es muy temprano ahorita! ¡Vamos a trabajar! ¡Ay mira! ¡Estoy desenfocada la cámara y no me di cuenta! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡No les voy a mentir! ¡Son las 6.26 de la mañana! ¡Nos pidieron a las 6 y media! ¡Llegar aquí! ¡Y pues ahí vamos! ¡Como los ojos! ¡Hola! 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 ¿Cómo los ha llamado? No, no. 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 No, no.